Cuidado y protegido. Entonces queremos saber en el chat quiénes de ustedes ya pidieron sus nuevos productos, sus nuevos sets de Love Nature, porque de verdad están maravillosos todo, todos el exfoliante, la nueva combinación de pepino y té verde también es una de las más pedidas por todos. Así que queremos saber quiénes de ustedes ya han pedido sus productos de Love Nature porque están maravillosos, huelen delicioso. Ya sabemos que todo es a base de ingredientes naturales y además los empaques son sustentables. Los empaques también están ahí con un material más alto, un porcentaje más alto de reciclaje de lo que veníamos acostumbrados a escuchar, a ver, a conocer. Así que bienvenidos a todas las personas que están en esta sala. Yo soy Natalia Peña, nutricionista y cosmetóloga para Colombia. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Nos están saludando desde Cartagena. Uy, pronto nos veremos en Cartagena, si Dios quiere. Todos los que se ganaron el viaje, felicitaciones. Vamos por esa olla maravillosa que Oriflame trae para ti de marca Holstein. Puedes hacer arroz, verduras al vapor. Precio increíble. Pasando 100 puntos en este catálogo 7 más 100 puntos en catálogo 8 y 24,999. Así puede ser la olla tuya. Así que vamos a comenzar con este entrenamiento que está maravilloso. Quiero contarles primero que nuestro catálogo tiene en el fondo, en su portada, pues tiene todo lo alusivo a la naturaleza. Por eso el lema, la comunicación es invita al cambio. Invita al cambio para tu negocio. Invita al cambio de todo lo que puedes conocer en este catálogo. Invita al cambio también en tu negocio, en tu familia. Invita al cambio en todas esas áreas que necesitas crecer. ¿Listo? Entonces recordemos que nuestra top offer que puedes encontrar al final del catálogo es esta crema antimanchas rejuvenecedora y es para las manos. Recuerda que esta crema tiene vitamina B3 que ayuda a estimular el colágeno en tus manos. Bien, cuida y evita las uñas quebradizas y además en 6 semanas puedes ver resultados. Reduce la apariencia de arrugas y manchas en tus manos hasta por 24 horas de hidratación y además de eso tiene alta tecnología. Este es un precio, mejor dicho, envidiable porque en otros catálogos vienen 60 mil pesos y acá solo en catálogo 7 la puedes llevar en 26 mil 999 esta hermosa crema. También tenemos para ti la oferta hasta el 27 de mayo, primera y segunda semana. Recuerda que esta es la primer semana. Esta es una fragancia femenina dedicada a la sensualidad. Su aroma es rosa violeta y sus notas de cuero y pétalos de rosa harán que tu piel huela delicioso. Volare está en solo 34 mil 999 en semana 1 y 2. De verdad, este precio es increíble. Recuerda que el precio normal son 72 mil pesos. Miremos cuál es entonces la introducción a nuestro tema de sustentabilidad pensando por las cuatro razones de por qué Oriflame ama la naturaleza. Como empresa creemos que solo lo mejor proviene de la naturaleza. Recuerda que desde nuestros antepasados, nuestros ancestros, utilizaban todos los productos naturales que provenían o los ingredientes naturales que provenían de las plantas, las frutas. Ellos realizaban sus propias medicinas y sus propios productos con base en los ingredientes de las frutas y lo que tenían al alcance de vegetales. Esa es nuestra primera razón. La segunda razón es que Oriflame cree que la naturaleza es hermosa y no necesita ser manipulada. Por eso protegemos y cuidamos y de forma responsable extraemos cada uno de los ingredientes naturales para nuestros productos. La tercera razón es que Oriflame sabe que la naturaleza se ve, se siente y huele increíble. Por eso utilizamos ingredientes naturales de esas plantas que están dentro de nuestros productos. Es maravilloso poder ver eso. Y también Oriflame cree que la belleza debe ser placentera, adorable, encantadora y sencilla. Así que por eso tenemos diferentes productos para ti nuevos en Catálogo 7. Resulta que en el año 2020 hubo una meta que se alcanzó y se redujo en un 70% cada emisión de CO2 y esto impacta menos el ambiente, impacta menos a las personas. Así que este dato es súper importante que lo puedas compartir siempre con las personas de tus equipos. En cuanto al clima, el 100% de la electricidad es renovable. Imagínate eso. Y además Oriflame es una empresa neutral en carbono en cada operación y en cada conferencia internacional. Este es importante decirlo, neutral en carbono. Estos son, digamos que argumentos que podemos nombrar siempre a la hora de hablarle a una persona por qué cambiar de marca, ¿vale? Y a lo mejor te has preguntado, ¿qué será la sustentabilidad? ¿Cómo podemos hablar de sustentabilidad? Bueno, el desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes. Y futuras, sustentabilidad, ¿qué es? Que tu generación pueda vivir y disfrutar de la naturaleza y cuidar su piel. Pero las generaciones futuras al mismo tiempo lo van a poder hacer. Entonces, miren que es dejarle a nuestra generación un planeta sostenible, un desarrollo sostenible, ¿vale? Si hablamos de energía 100% renovable, hablamos de Oriflame. Porque en Oriflame no solo se hacen los productos con extractos naturales, sino que también la manera correcta de utilizar la energía es que es 100% renovable. Y este es un proceso que a otras empresas les cuesta más y dañan el planeta. Entonces, puedes comparar, puedes investigar, puedes leer sobre empresas. A mí me gustó este tema porque cada vez que leía yo decía, como Oriflame de verdad no hay otra empresa. Las características, los argumentos de base que tiene Oriflame para cuidar el planeta, no lo tienen otras empresas. Y se maneja finalmente una conciencia, que es lo que todos nosotros necesitamos. Desde tu casa puedes comenzar a organizar los residuos, puedes comenzar a administrar de forma adecuada los residuos, reciclaje, ¿sí? En tu casa, tus hijos, enseñales a tus hijos a disminuir esa contaminación. Enseñales cuáles son las bolsas, los colores de las canecas, o por lo menos la bolsa blanca que es de reciclaje, y ya sabemos aquí que se maneja de esa forma. ¿Cuáles son esas estrategias en tu casa que usas para cuidar el planeta? Es importante eso, que tú puedas llevar a cabo una conciencia en tu familia, ¿vale? Miremos entonces también cuál es otra característica tan importante, y es el 99% de residuos de nuestras fábricas nos enviaron a rellenos sanitarios. Entonces mira que de esta forma el almacenamiento o la administración de los residuos pues están siendo utilizados de forma efectiva para cuidar el planeta y evitar esa contaminación excesiva de la basura. ¿Vale? O de los mismos residuos. ¿Cómo cuidamos los bosques como empresa? ¿Qué podemos decir? El 100% del papel de los catálogos, imagínate, proviene de certificadas, y el 96% de los empaques de cartón es material reciclado. Esto es muy importante porque hay un sello o un certificado que se llama FSC, que tiene que ver con el cuidado de los bosques, así que en un 96% se utiliza todo el cartón de material reciclado. Y el 100% de aceite de palma proviene de fuentes sustentables. Entonces mira, todos estos, estos argumentos, estas razones para que puedas cambiar de marca, para que puedas invitar a otras personas de tu equipo a que cambien de marca, a que se enamoren de cada uno de los productos de Love Nature, y también hay otros productos que tenemos nosotros a la mano. Sabemos que nos llegan premios, nos han llegado diferentes premios en estos empaques de color verde esmeralda. Y recuerda que estos empaques están hechos en un 50% de material reciclado. Así que es súper interesante poder saber esto, poder saber que hemos avanzado en el porcentaje de utilización de material reciclado, reciclable para elaborar nuestros propios empaques. Entonces se utiliza en los empaques de los premios, se utiliza en material reciclado en los empaques de Love Nature, se utiliza también, ya vamos a mirar en qué otros productos. Tenemos estos envases que tú puedes conocer que son sustentables, por eso Love Nature, su mensaje de este catálogo es invita al cambio. No hace falta decir que estamos orgullosos de decir que nuestras botellas de plástico son en material 100% reciclado. Empieza a probar tú y ten la experiencia con cada producto, cada formulación está hecha con responsabilidad ambiental. Por eso sustentabilidad es uno de los atributos más fuertes de nuestra marca Oriflame. Hay también productos con resultados mejorados. La formulación de cada uno de los productos está avanzada, se ha evolucionado. Y es importante poder decir que la hidratación llega hasta 48 horas, que la humectación llega hasta por 24 horas, y son pruebas que se hacen para demostrar la capacidad de cada producto. Entonces son atributos que tú puedes mencionar siempre a la hora de hablar de Oriflame. Hay tres símbolos que tú vas a encontrar en cada uno de los productos sustentables o The Love Nature. Resulta que en redes sociales pregunté esta semana, ¿qué significa cada uno de estos símbolos? Sí, rajados. No encontramos la solución, por eso yo les puedo ayudar, no se preocupen. El primer símbolo que encontramos acá, ¿cierto? Es un símbolo para botellas 100% hechas de material reciclable. Por eso la hojita, ¿sí? Y en la letra green, la hojita significa eso, botellas con material 100% reciclable. La gotica con el 24 significa hidrata por 24 horas. Y la gotica con el 48 significa hidrata por 48 horas. Entonces, conociendo esto, ya podemos asesorar mejor a nuestros clientes y a nuestros prospectos a la hora de que hagan un pedido y poderles explicar cuál crema le conviene más según su necesidad actual, ¿sí? No es que me voy a un viaje que tiene un clima súper fuerte, tiene mucho viento y mi piel se puede resecar. ¿Cuál me vas a recomendar? Pues 48 horas, necesitas más hidratación, necesitas proteger con un extra tu piel. Así podemos asesorar mucho mejor. Las aromas que vas a encontrar, los aromas que vas a encontrar en cada uno de los productos y las texturas tienen un cambio. Si pruebas la crema que viene en frasco grande ovalado, The Love Nature, te vas a dar cuenta que es una crema ligera. Ingresa mucho más fácil a las capas de la piel para proteger el porcentaje de humedad. Dura más tiempo la humedad en tu piel, entonces vas a encontrar nuevas texturas y los aromas, por ejemplo, la mezcla de cacao y coco. Lo que yo he probado esta semana es que huele más a cacao y me parece delicioso porque ya tenemos otra crema que huele más a coco, que es la de agua de coco y melón. Entonces vas a encontrar esa combinación y te invitamos a que tú mismo seas quien pruebe y se dé la oportunidad de tener una piel que huele diferente, con aromas exclusivos. También hay una combinación que es pepino y té verde que está en un shower gel de Love Nature con el jabón en barra, entonces ese kit lo puedes conseguir. Puedes conseguir también el del exfoliante, puedes conseguir el del exfoliante que viene con semillas naturales, que es el de frambuesa y menta y también hay el de agua de coco y melón. Entonces vas a tener diferentes combinaciones. Más natural y más transparente. Vas a encontrar empaques que vienen con figuras diferentes y vas a encontrar que cada uno de los productos viene con la figura del ingrediente principal. Entonces vamos a encontrar el coco con el cacao, súper lindos. El color es transparente de los geles para encontrar, para que tú mismo como consumidor veas que está biselado o que tiene semillas. Entonces encontrar esas características enamoran a la hora de comprar un producto, atraen al cliente, atraen al consumidor. Entonces es importante eso, que tú puedas encontrar cuál es ese aroma que te encanta, cuál es ese producto que quieres probar. ¿Listo? Así que todos vamos a probar cada uno de los ingredientes de origen natural porque están deliciosos y son hermosos también por fuera. Son muy fáciles de cargar, fáciles de llevar a los viajes, hermosos se ven en tu baño, los colores, los aromas, definitivamente Love Nature. Además el precio. O sea, los precios de Love Nature son totalmente envidiables, ¿listo? Comparado con otras marcas. Los enjuagues faciales y corporales son biodegradables. Esto genera protección del agua en nuestro planeta. El exfoliante que se utiliza es 100% de origen natural porque son semillas de fruta que se utilizan. Y hay un 7% menos de agua por unidad de producto en cada una de las fábricas. Un 7% hace la diferencia. Así sea un 1%, se disminuye más el uso del agua para la fabricación de los productos y esto genera también protección. Recordemos que estamos en un momento de nuestra vida en el planeta en donde el agua está disminuyendo su capacidad y es importante poder tener estas características claras. Y miren esta sorpresa. Hay 4 productos que puedes identificar como más sustentables. La marca Butanicals es vegana. La marca de Baby O también es vegana. No es vegana, mentiras. Tiene un sello de protección que se llama... Ya les digo. Oh my God. Baby, baby, baby O. Se me olvidó el sello. Pediatra. Protegidos. Toda la piel de los niños es protegida porque es dermatológicamente probada y los pediatras lo avalan. Los empaques de Baby O son biodegradables y lo puedes encontrar en un 95% estos ingredientes son también de origen natural. Las fragancias. Recuerda que las fragancias de Oriflame tienen un 100% de alcohol natural. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol natural y el alcohol que no es natural? Pues que el otro no proviene del algodón y proviene del petróleo. Y cuando proviene del petróleo, contamina y puede llegar a la piel a ser tóxico y a generar diferentes enfermedades. Entonces, miren qué importante es poder identificar cuál es la materia prima, cuál es el ingrediente clave de las fragancias. ¿Listo? Alcohol natural en un 100%. Los exfoliantes que se usan son 100% exfoliantes naturales. Son semillas. No son microesferas. Así que no estamos contaminando nuestro planeta de esta forma. Vas a encontrar también estos seis sellos en algunos productos y queremos que cada uno de ustedes los vaya identificando según lo que vaya viendo, según lo que vaya viendo o explicándole a las personas que son sus clientes. Cuéntenles por qué Oriflame es lo mejor. Imagínense que en Europa hay más de 100 ingredientes prohibidos porque pueden ser tóxicos para la piel de las personas o para el consumidor. Y esos estándares europeos de calidad se cumplen en Oriflame, en Colombia también. Así que nosotros evitamos como marca que cualquier ingrediente llegue a dañar al consumidor. Es por eso que todos podemos estar tranquilos probando todos los productos, mirando las pruebas de sensibilidad en la piel. O sea, realmente son productos que están siendo seguros para el consumidor y eso te da confianza como empresario y también como cliente. Te da siempre confianza. Más de 1.300, dice Paulita. Así es. Es perfecta esa cifra. Imagínense 1.300 ingredientes prohibidos. Pues eso es fuerte. 1.300 ingredientes pueden estar utilizando otras marcas que estén dañando al consumidor y esto es, pues no es bueno, ¿no? No es responsable. Entonces, por eso tú en tus manos tienes una marca que cuida al consumidor. También se hace una investigación ecoética, ¿sí? Se protege cada planta, cada pez, cada árbol, cada semilla que se utiliza para realizar los productos y su fabricación. Se evita modificar los organismos para realizar los productos, ¿sí? Han visto manzanas gigantes. Uno dice, bueno, esta manzana no es normal, tiene algo raro, ¿cierto? Entonces, miren cómo los consumidores podemos caer fácilmente en consumir algún organismo, algún alimento o algún producto que tenga organismos genéticamente modificados. Es por eso que Oriflame cuida al cliente, cuida al consumidor, protege su salud, protege su piel, ¿sí? Y es importante que tú puedas entender que tu marca es la mejor y compartir esta información. ¿Listo? Claro que sí les vamos a enviar las memorias, al final envío el link para que lo puedan llenar. Este es el símbolo de investigación ecoética y también hace alusión a que es de origen natural cada una de las formulaciones, a que el impacto ambiental pues se ha reducido y no hay testeo en animales. Esto es una forma responsable. ¿Se acuerdan de este kit? ¿De este set de yogur, mermelada, crema, barra de jamón? Bueno, pues ha sido una locura poder encontrar texturas diferentes en el desarrollo de los productos de Love Nature. Encontramos que las fórmulas son biodegradables, que los exfoliantes son naturales, encontramos que la crema de yogur pues realmente tiene esa textura, pero también encontramos que la nueva crema tiene una textura más ligera, entonces puede ingresar mucho más fácil al hidratar nuestra piel. Es importante encontrar que cada uno de los productos promete y cumple. Si dice que huele a mora, huele a mora. Si dice que las semillas son de fresa, son de fresa. Entonces tú mismo las ves, hueles, tienes una experiencia de spa, tienes una experiencia a la hora de la ducha y por eso cumple lo que promete. Entonces eso es muy interesante poder conocer de qué forma darle ese valor a nuestros productos. Encontramos también extractos naturales. Ese sello que es como de florecita y de bombita es que significa que los extractos, o sea, cada uno de los ingredientes extraídos de las plantas, de las frutas, pues son directamente desde allí y no se necesitan el exceso de químicos para conservación. Más bien tú sabes que huele a algo y la fecha de vencimiento, por eso es clave. Si alguien te dice, no, la fecha de vencimiento no importa, eso que pasen dos meses y solo si te brotas es que te cayó mal. Pues no, la forma responsable de la empresa para ofrecerte los productos seguros viene con un límite de fecha y por eso debemos cumplir la fecha de vencimiento. Haz un barrido en tu casa si tienes productos o medicamentos también o alimentos que tengan fecha de vencimiento ya pasada hasta el día de hoy. Vota, elimina, porque no conviene que los tengas ahí. Necesitas proteger también tu salud y la de tu familia, así que todo lo que tenga fecha de vencimiento ya pasada hay que eliminarlo de tu casa. ¿Listo? Ah, pero es que ese jabón me sirve, pero es que la crema. Hay que eliminarlo porque por algo tienen la fecha. ¿Listo? Hay que eliminarlo. Miremos cuáles son esos productos para tener siempre presentes durante todo este catálogo, cuidar juntos el planeta, a ser parte del cambio como lo hemos venido haciendo muchos. Esta es una esponja de carbón que puedes encontrar en la página 3 de tu catálogo número 7 que viene a un precio muy cómodo de $5,999. Está hecha en un 50% de material reciclado y recuerda que el carbón purifica tu piel. Haces una exfoliación suave también y espuma abundante para una limpieza profunda. Así que puedes tener esta esponja a base de carbón que es uno de los instrumentos más pedidos y más vendidos. ¿Listo? Reina. Ayer precisamente vi el documento donde decían que los talcos que utilizan en Oriflame son protegidos, son, protegen a las personas. Ya han sido probados, no hay el asbesto que causa pues finalmente ese susto, entonces no te preocupes que estás teniendo un producto seguro para ti. ¿Listo? Maravilloso. Vemos esta crema también que es la crema deliciosa que les conté de la combinación entre cacao y coco que es un olor único. Les digo que huele más a cacao ¿Sí? Que a coco. Pero finalmente la textura que deja en tu piel el aroma es tipo mantequilla ¿Sí? Butter. Butter and coconut oil es una mezcla de texturas en tu piel que huele delicioso. El cacao orgánico es un hidratante natural y el coco nutre, limpia y humecta tu piel. ¿Cuáles son los símbolos que puedes encontrar? Gotita 48 que significa hasta 48 horas de hidratación profunda. ¿Listo? Y también puedes encontrar el sello de 98% origen natural y envase 50% de plástico reciclado. Es maravilloso. Este es el set con el que puedes completar el aroma en tu piel a crema. A crema no, a cacao y a coco. Puedes potenciar este aroma por medio del shower cream en la ducha y del jabón líquido para manos. ¿Listo? Entonces es importantísimo que puedas tener esta crema nutritiva en tu piel, este jabón y el set completo para que puedas llevar un aroma en tu piel que dura. Tenemos también el relanzamiento porque ya lo teníamos de este shower gel de frambuesa y menta. Esta es una combinación que a todos nos ha encantado por eso no se cambió el aroma sino más bien se potenció el empaque en un 100% de plástico reciclado material o ingredientes de origen natural y viene con su barra de jabón que ahora viene en forma circular. Antes era forma ovalada ahora viene en forma circular y recuerda que cada uno de los shower gel viene con su jabón en barra para acentuar también el aroma en tu piel. Encontramos una nueva combinación no había esa combinación de pepino y té verde. El pepino recuerda que es utilizado para hidratar tu piel y el té verde es utilizado para purificar la piel. Entonces tenemos el shower gel y tenemos la barra de jabón también purificante además 98% de origen natural. Elige lo mejor elige el aroma que más te guste puedes tomar unos días este de pepino y té otros días el exfoliante otros días el de agua de coco y melón elige el que más te guste. Este es el tradicional agua de coco y melón su olor es inigualable el coco se acentúa totalmente nuestra piel. Si ustedes tienen la crema la crema es una locura la crema ha sido una de las más vendidas por eso desde el inicio puedes disfrutar de esta crema deliciosa y completar también el set con el shower gel y el jabón en barra. Resulta que Oriflame nos consigue nos cuida nos nos protege nos enseña cierto Oriflame es dinámico todo el tiempo por eso hay una figura que me encantó que yo rescato el catálogo y tú la puedes encontrar fácilmente esta es una figura en donde está en forma de botella todos los ingredientes utilizados en los nuevos shower gel en el love nature entonces está el coco encuentras la menta la frambuesa el melón cierto encuentras las semillas el cacao todo absolutamente todas las texturas también están allí entonces aquí encontramos una figura súper linda porque renovamos love nature entonces esas son las razones renovamos love nature con nuevas combinaciones renovamos love nature con nuevas formulaciones extractos orgánicos e ingredientes de origen natural los empaques de love nature son más sustentables y las fórmulas son más efectivas para el cuidado de tu piel así que prueba la combinación que más te guste habla precisamente de estos productos con todas las personas de tus de tus contactos con tu lista de contactos cuéntales si tienen una combinación así qué combinación le gustaría más cuál elige agua de coco y melón le gusta más el pepino y té verde hazles un spa en sus manos una experiencia en sus manos para que puedan tener la experiencia primero enamorarse del producto y de ahí en adelante va a ser tu cliente fiel entonces llevemos a eso llevemos a eso cada una de las personas puede encontrar su aroma favorito listo muy bien depende tú la puedes utilizar varias veces en el día y pues se va a gastar más el producto si es en la ducha depende si es para toda la familia se va a gastar más el producto entonces es una experiencia personal pruébalo tú primero tú solito cuánto demoras en acabar la botella o cuánto demoras en acabar la barra de jabón si es depende cuántas personas hay cuántas personas se bañan con oriflame ahí sí ahí sí cuántas personas se bañan con oriflame encontramos también mascarillas miren que la mascarilla tiene una pues muchas características súper poderosas pero la que más me gusta es que la mascarilla de love nature está tejida en hilos de eucalipto o sea miren esto esto es un poema para la naturaleza la mascarilla de love nature hidratante de granada está tejida con hilos de algodón de eucalipto o sea miren eso tan lindo tan importante debemos hablar de eso contarlo en las redes sociales ponte tu mascarilla no te de pena ustedes vieron mi vídeo y yo me puse la mascarilla así blanca y salía así chistosa y todo pero lo más importante es que te enamores de la naturaleza que te brinda love nature ¿listo? ahora ¿cómo puedo yo impactar a más personas con menos inversión? con el set sustentable lo encontramos en la página 19 y tiene absolutamente todo lo que podemos probar para enamorarnos de una marca miren todos los productos que una persona puede utilizar en un día se baña cuando se baña usa jabón shampoo ¿cierto? el jabón de manos pero también para su rutina del cuidado de la piel utiliza la limpiadora el tónico la crema pero también hidrata su cuerpo con la crema pero también se pone mascarilla y usa también la mascarilla para el cabello entonces esto es lo mínimo que debemos tener para hacer los spa es lo mínimo que podemos tener saquen su descuento recuerden que hasta hoy el 30% de descuento aplica así que es muy importante poder tener nuestras herramientas acá ¿cierto? acá me están diciendo mira los productos van a durar un montón exacto es de acuerdo al uso que le demos de verdad con una gotita de shampoo haces un montón de espuma esto es maravilloso poderlo tener y les cuento que hace unos catálogos hubo también este lanzamiento de Love Nature con el primer shampoo sólido que hacía la cantidad de dos botellas de plástico es una fórmula biodegradable que Oriflame aplicó por eso cuidamos el planeta utilizando menos plástico cuidamos el agua y hacemos que el cabello se vea hermoso yo fui a la peluquería hice toda la sesión de belleza con mi cabello con este shampoo y realmente es que hace bastante espuma con muy poco producto así que ha sido maravilloso acá están los el número 1300 ingredientes prohibidos en Europa así que como nuestros productos vienen de allá recuerda que protegemos también a las personas y les cuento que tenemos también esta esta noticia que yo sé que varias personas a lo mejor han visto esta noticia o si tú no tenías claro esta noticia te cuento que Oriflame tiene en una revista este artículo esta es una revista de Ecuador y nos cuentan que se presentó al mercado se lanzó Love Nature como la marca que protege el medio ambiente pero que te ayuda a tener una piel linda y saludable dice que Love Nature ha sido reconocida como una marca de productos sustentables que cuidan también a las personas y se comprometen con el planeta entonces mira esto tan valioso que podemos tener imprimir mostrar siempre porque una revista se cuida siempre y dice vamos a ver si esto es cierto y más que cierto se enamoran de nuestros productos así que de revista de revista esto fue hace ya unos meses hace ratito y pues este es un avance que podemos tener yo les voy a enviar también el link de este artículo para que ustedes lo puedan tener a la mano para que ustedes puedan conocer cómo se maneja el tema de la sustentabilidad desde Ecuador y desde Colombia para todos hemos escuchado que los productos de Oriflame no contienen parabenos ni siliconas y es totalmente cierto pero a veces no sabemos qué son los parabenos y qué son las siliconas entonces hoy vamos a contarles sobre esto los parabenos recuerden que son una utilización más bien son ingredientes que se utilizan para preservar los cosméticos tienen una fórmula química y ayudan a eliminar bacterias por un tiempo cierto algunos están bajo estudio porque pueden causar desequilibrio hormonal entonces pues esto es grave por eso Oriflame no contiene parabenos para que tú sepas eso y tampoco contiene siliconas que pueden finalmente dañar la cutícula del cabello la fibra capilar provocar pérdida y brillo de hidratación entonces no contiene siliconas no contienen parabenos y por eso esta explicación es muy importante porque no todos sabemos esto nos cuenta Lilia nos pregunta ¿qué puede ayudarme como el colágeno las proteínas de Oriflame? Natural Balance y Smart Shake son nuestras proteínas y las proteínas en el organismo generan que el colágeno se produzca así que tú puedes consumir los batidos y de esta forma hacer que se produzca colágeno en tu organismo ¿listo? pero si estamos hablando de piel necesitas colágeno a partir de los sistemas como E-Collagen que viene para ti y tiene un set maravilloso para tu piel entonces lo puedes encontrar esto ¿listo? súper importante poder tener esto claro ¿listo? miremos también nuestra súper noticia porque hasta hoy tenemos el 30% de descuento 20 de mayo hasta hoy podemos encontrar este porcentaje en nuestros negocios en nuestras páginas de Oriflame ¿listo? queremos saber si tienen preguntas para pasar a llenar el formulario de asistencia para que podamos saber si ustedes están acá mejor dicho súper pendientes qué preguntas tienen acerca de productos de sustentabilidad si no me sé la respuesta exacta hablo con mi compañera que es de asuntos regulatorios que es nuestra química farmacéutica que es mi amiga Natali y ella nos apoya también ¿listo? tenemos preguntas de sustentabilidad aquí nos dice Viviana que tiene una pregunta de wellness que si la extensantina ayuda para el asma bueno la extensantina está llena de antioxidantes que bajan el poder de los malos que son los radicales libres ¿cierto? puede que le apoya a la persona al mismo tiempo recuerda que la vitamina C de los arándanos pues es potente para que tus vías respiratorias estén totalmente desimpactadas así que se puede utilizar también se puede utilizar en ese caso la extensantina de forma responsable no hay problema ¿cómo se usa la mascarilla para el cabello de Love Nature? toda la ampolla en un solo uso o por porciones toda en un solo uso de medios a puntas ¿listo? lo dejas actuar durante 10 a 15 minutos y lo enjuagas con abundante agua la suavidad y el brillo que te brinda esta mascarilla es maravillosa yo la amo me encanta todas las mascarillas de original todo lo que sea para el cabello y para el cuerpo y para las uñas y para la piel me encanta pero es eso ok una línea de no beige que sea para levantar el párpado ok tenemos dos líneas que apoyarían esa necesidad de tu piel la primera es ultimate lift que es la línea morada este tiene efecto asparto lift y las diferentes tecnologías y células madre apoyan a que el efecto lifting sea también alrededor de tus ojos con el contorno de ojos pero también puedes hacer crioterapia masajes con la esfera suavemente hacia arriba sin embargo ya pregunta también a un dermatólogo de qué forma puedes hacer porque a veces es un tema genético no es tanto de que usas sino genético entonces hay que preguntar eso la exasantina tiene colágeno no la exasantina es antioxidante y apoya que el colágeno y la lastina no se degraden en tu piel así que eso es muy importante listo no hay cera para el cabello de los hombres hay gel ajá hay gel esto es los batidos para subir de peso cómo se deben tomar si es con leche ok para subir de peso recuerda que utilizamos un plan alimentario saludable escríbeme a mi correo y te mando los menús de Smart Shake para que tú puedas tener esa información te los mando listo este es mi correo ya te lo escribí para que me me cuentes listo ahí lo puse ahí puse mi correo las células madren los productos de donde salen de las plantas extraídas directamente de las plantas con equipos altamente tecnológicos en Suecia hay un instituto o un instituto de la protección de la piel donde se estudian todos los productos y se elaboran y se llama Oriderm y en Suecia allí pues se realizan estas extracciones de las células madre Smart Shake para mejorar la masa muscular como se usa escríbeme a mi correo y te mando el menú es importante que asesoremos al cliente con un menú porque el batido por sí solo no lo hace no lo hace porque apoya apoya ese objetivo pero solo pues tienes que comer también listo saber la diferencia entre los batidos y las proteínas wellness ok la proteína natural balance que es la gris que no es un batido sino es una proteína que es de color gris la puedes utilizar para hacer un guiso para adicionarle a una ensalada para hacer una salsa para poner en el cereal entonces esa no es un batido la natural balance gris es para cocinar para adicionarle a los alimentos es olor y sabor neutro entonces la puedes utilizar para eso los natural balance de chocolate vainilla y fresa son utilizados como snacks y los puedes utilizar con agua o consumir con leche y smart shake se utiliza como una comida principal puedes utilizarlo como desayuno como almuerzo o como cena porque cumple con todas las condiciones de un plato de comida principal eso hace smart shake ¿listo? personas con dermatitis vamos a utilizar axtasantina vamos a utilizar omega 3 que es antiinflamatorio vamos a utilizar también un plan alimentario saludable frutas vegetales el batido es ideal ¿listo? manchas las producidas por el sol de una niña en este caso pues que utilice los bloqueadores de oriflame si hay un bloqueador que es de sun 360 el naranja que es para niños pero también hay que llevarla al dermatólogo porque a los 8 años ya que tenga manchas es muy malo entonces hay que llevarla al dermatólogo y al pediatra si hasta los 12 años van al pediatra entonces a los 12 la suelta pero hay que llevarla al pediatra ¿listo? ya temas de salud y de enfermedades debemos consultar primero con los médicos porque la historia clínica de cada persona es diferente y es importante poder tener claro qué consumir qué no consumir cuánto de suplementos porque son niños ¿listo? entonces voy a pasarles en este momento el link de asistencia para poder enviarles en la tarde las memorias de esta presentación ¿listo? aquí les voy a poner asistencia ¿listo? por favor ingresen a ese link y pongan sus datos y yo les envío en la tarde la presentación de sustentabilidad y recuerden que mi correo es natalia.pena arroba oriflame punto com para que ustedes me puedan decir si tienen dudas si tienen preguntas o si no pueden llenar el formulario natalia.pena arroba oriflame punto com ¿listo? excelente llenan por favor este link para que les llegue sus memorias ahí ponen su correo pone para niños estamos utilizando Love Nature Kids recuerda Love Nature Kids y para bebés la línea del cuidado es Baby O hasta los dos años pueden utilizar Baby O que es seguro para su piel maravilloso ajá exacto bueno mi querido jefe Jorge Rivera bienvenido mejor dicho ¿dónde has estado? te extrañamos has estado por allá en Cucuta Cartagena no sé mejor dicho hay un montón de lugares donde te aclaman hola muy buenos días yo sigo acá en Cartagena yo los estoy esperando no se imaginan cómo ha sido todo esto alrededor del país en las diferentes reuniones de líderes pues celebrando los ganadores muy emocionante bueno primeros días muy primero muy buenos días Nati deseo pues que te encuentres muy bien gracias por toda esta información que nos has dado y a todos ustedes pues deseando que se encuentren muy bien se estén cuidando que tengan un muy buen presierre entendemos que hay dificultades con los agotados con los faltantes es algo que hemos venido trabajando muy fuerte para poder tener el producto pero no lo hemos logrado ustedes saben que hay que tener unas instancias para lograr las importaciones haber dicho ustedes ya escucharon a Nicolás el día sábado el día del lanzamiento y estamos tratando que lo tengamos lo antes posible por ahora nos toca con lo que tenemos se les va a enviar un reporte ahora en la mañana para que lo puedan manejar entendemos que esto genera sí dificultad genera frustración porque algunas personas pues han salido a ofrecer el catálogo y pues cuando van a digitar el pedido pues efectivamente alguno de los productos no va a estar sugerencias por ejemplo ahora que estamos en reactivación ofrezcamos las dos categorías que siempre tenemos productos que son wellness y que son no beige si vas a reactivar a alguien recuérdale que en algún momento compró un sistema entonces que vuelve se reactive con el sistema otra opción puede ser el set cambia de marca o sea revise muy bien cuando vayan a hacer la llamada de reactivación que le van a ofrecer a la persona para que se se incorpore pero ustedes tengan seguridad que lo que le van a ofrecer pues efectivamente esté disponible ¿vale? el nuevo ustedes me van a decir sí pero el nuevo ¿cómo hacemos con los nuevos? los nuevos no conocen los faltantes los nuevos no conocen toda la línea de productos que tenemos entonces si tú al nuevo le haces una buena aproximación cuando lo estás entusiasmando que conozca los productos pues invítalo a que conozca wellness o que conozca no beige o que él utilice el set cambia de marca no le demos al nuevo la opción de que escoja de todo porque cuando escoge de todo seguramente se va a ir por las ofertas más importantes que algunas de ellas pues no tenemos el producto entonces le vamos a generar una experiencia que no es la más agradable entonces guiemos al nuevo acuérdese que el nuevo se deja manejar el nuevo dice pero tú que me sugieres por dónde puedo empezar empecemos por esta categoría si tú compras estos productos los aprendes a utilizar los puedes luego recomendar listo entonces esas son las sugerencias que les hago algo de lo que me viene emocionado de las diferentes reuniones en todo el país es los líderes estaban hablando de la siguiente manera hay que hacer una explosión de nueve porcientos nueve porcientos y doce porcientos ¿por qué? porque cuando tú formas a una persona que es lo que venimos haciendo desde que iniciamos campaña dos empezar a armar la estructura con la persona que traiga tres y que haga que dos traigan dos o que traiga cuatro y que tres traigan dos ese tipo de estructuras permite que la persona se forme nueve por ciento si ya va avanzada en el negocio por ejemplo ya es un nueve por ciento seguramente haciendo eso ya se va a formar doce por ciento se gana bonos aniversario empieza a ver los incentivos y esto permite que empiece a crecer en el plan del éxito entonces me encantó las reuniones porque estaban muy enfocadas en plan del éxito y saben que hablaban algunos decían hagamos de cuenta que cada campaña es cartagena cada campaña es como si nos fuéramos a ganar cartagena ustedes se dieron cuenta que para ganarse cartagena hicieron un esfuerzo importante y lo lograron lo lograron entonces que está demostrado ahí que si se puede si tenemos una motivación importante si se puede pero la motivación no puede ser cartagena no puede ser una tablet no puede ser el premio la motivación tiene que ser algo propio como esta es tu empresa tu motivación tiene que ser la educación de un hijo un carro la casa vacaciones o sea tiene que haber una motivación personal no se les olvide de eso la motivación no la puede poner Oriflame es lo que quiero decirles o sea si Oriflame pone mañana un escritorio una silla se acuerda que la tuvimos en algún momento esa no puede ser la motivación para yo salir a trabajar la motivación tiene que ser otra la motivación tiene que ser algo mucho más grande se acuerda que siempre hablamos del sueño esa si es la real motivación que yo en el proceso me gane un escritorio me gane un viaje a Cartagena me gane una tablet pues bienvenido bienvenido que bueno entonces cuando a veces iniciamos otra campaña y me dicen ay pero si tuvimos viaje a Cartagena porque no tenemos esta vez viaje a San Andrés porque esa no es la motivación la motivación es personal la motivación es tuya es del equipo es de que creo que ahora sí ya listo entonces quiero dejar eso muy claro la motivación es personal es de tu familia estás trabajando por un mejor mañana hay que cumplir esos sueños entonces piensen todo el tiempo vamos a trabajar con esta persona como si la fuera llevar a Cartagena por supuesto que tú no le vas a decir eso pero todo el trabajo que hagas alrededor de ella es como si estuvieras pensando en que ella se va a ganar Cartagena ¿para qué? para formarla un 9% o un 12% entonces mis queridos amigos ya nos veremos muy pronto seguimos en sus reuniones de planeación por favor otra cosa hagan la planeación si usted mira y revisa los números usted se va a dar cuenta que usted necesita reactivar 20 personas para lograr su siguiente nivel pero usted no puede esperar que la business coach lo llame si usted está esperando para ver usted qué tiene que hacer esperando la llamada a la business coach ya perdió se lo digo así ya perdió usted no puede esperar a la business coach usted no puede esperar a Nati usted no puede esperar a Jorge Rivera usted se tiene que sentar juicioso y decir bueno yo cerré así la campaña anterior tengo 50 durmientes ¿cuántos de esos 50 durmientes tienen crédito aprobado? ¿quiénes tienen deuda? llamo y cobro les ofrezco el set que se van a ganar y les ofrezco wellness o les ofrezco innovation ese es el mecanismo que debemos lograr pero si usted está esperando que la business coach lo llame y le diga que felicitaciones que muy buen trabajo que cuántos vas a reactivar entonces la business coach tú solo tienes que reactivar dos entonces tú tú reactivarías solo dos cuando tienes 50 personas no a mí la business coach no me pone el trabajo me da mucha pena usted le tiene que decir así usted le tiene que decir venga mía mi planeación es la siguiente yo voy a reactivar 25 personas voy a reclutar 10 y voy a subir al nivel 18% dígame si estoy en lo correcto entonces la business le dice está en lo correcto haga este esfuerzo y si usted hace esfuerzo mi compromiso es que si usted logra esa meta la próxima campaña le doy 10 catálogos buenísimo y necesito acompañamiento yo voy a estar la próxima semana el martes a las 9 de la mañana business coach usted me puede acompañar el martes a las 9 de la mañana porque voy a tener 10 señoras y quiero que esté presente la empresa para que ellas tengan la tranquilidad que están empezando esa es la planeación que yo quiero ver de ustedes no la business coach sugiriendo y qué pasa si recuperas aquí qué pasa si retienes acá no no porque es que la empresa no es de la business coach la empresa es tuya entonces tú eres el que le tienes que mostrar tú qué quieres qué quieres lograr y tú le puedes pedir que te acompañe les pides el favor si ella tiene la disponibilidad seguramente te va a acompañar o te va a facilitar algo te puede facilitar incluso hasta algunos productos de demostración si ves la diferencia entonces a mí que me dicen es que usted no me llama es que usted no me contestó el chat la última vez qué es eso llámeme cuando me dejen chat si usted realmente necesita algo de su business de Jorge de Nati llámela o escríbale algo muy formal haga solicitud de servicio déjelo por escrito una necesidad específica un abrazo para todos éxitos el día de hoy en presierre y quiero ver esas planeaciones compártanlas y tenemos el reto que hicimos en el lanzamiento no se les olvide el reto de TikTok yo no sé si Nati les dijo al principio pero hay que hacer esos videos qué tal que te ganes que salgas en TikTok a nivel regional yo le doy una sorpresa a esa persona me comprometo que le doy una sorpresa a esa persona que mande sus videos y que el video sea seleccionado y que salga en la región me avisa cuando su video salga en la región y yo le doy una sorpresa un abrazo gracias un abrazo gracias a todos llenen la asistencia y 30% hasta hoy así que aprovechenlo los queremos mucho los felicitamos y nos vemos en